Buenas tardes, avance en directo. Como todos los lunes se desarrolla la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Melanie Castillo se encuentra en el lugar. Buenas tardes, Melanie. Melanie Castillo se encuentra en el lugar. Muy buenas tardes, inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dirige la actividad su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludarle con respeto y cariño a los compañeros, compañeras, compatriotas en sus hogares. Desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, en su reunión semanal, reunión de evaluación, reunión de seguimiento, de revisar el cumplimiento de los planes, revisar las tareas encomendadas, como se han venido dando. Y, por supuesto, fijar las tareas de esta semana. Así, hemos hecho esta revisión y podemos, de alguna manera, comentarlas. Especialmente, queremos comenzar felicitando a los padres en su día, que ayer fue Día del Padre. Felicitarlos en el Día del Padre. Hoy se cumplen 259 años del nacimiento de José Gervasio Artigas y tres años del anuncio de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Esta semana el partido estuvo movilizado en algunas comunidades, en parroquias, en algunos estados, en Táchira, en Cogedes, el sábado. En una reunión muy importante también con los sectores, con compañeros trabajadores y trabajadoras de PDV, allá en el estado de Monagas, en Punta de Mata, específicamente. Una fructífera reunión donde escuchamos a este importantísimo sector, además con la claridad de la realidad política de una revolución, que no hay una revolución si el sector de trabajadores y trabajadoras no está al frente. Los constructores, pues, verdaderos de la revolución. Entonces, estuvimos reunidos con ellos, los escuchamos, y la idea es ir haciendo este tipo de acercamientos con los distintos sectores que hacen vida en el país. El partido va a estos sitios, va al encuentro de su dirigente. Mire, qué bonito allá en Antímodo, extraordinaria jornada en Antímodo. Una cosa de verdad, que refleja muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Primero, la organización popular, la conciencia de ese pueblo, de ese sector, la claridad política. Las mujeres ahí al frente de casi todas las responsabilidades en calle, en comunidades, en UECHE, uno que otro hombre por ahí, no se llama, coleado. Pero, ¿verdad? Mujeres. Mujeres. Y esa organización y esa conciencia, uno lo ve en la alegría de la gente. Y una alegría. Y Antímano, Carapita, pues, todo ese sector, ¿verdad? Extraordinario. Una movilización de apoyo al compañero presidente Nicolás Maduro, pero de reencuentro, mejor dicho. No de reencuentro, no de encuentro, entre la dirección del partido y las jefaturas de base de nuestro partido. Calles, comunidades, UECHE. Y ellos se acercan, tienen un parte milimétrico, tienen una cartografía clara de donde ellos son responsables. Y ustedes saben que el tema del conocimiento del terreno en cualquier batalla política, militar, la que sea, es fundamental. Se suelta a alguien que no conoce en un sitio, seguramente va a perder bastante tiempo tratando de conocer el sitio. Pero suelta a un baquiano, como llaman por ahí, inmediatamente se siente a sus anchas, conoce a la gente, sabe por dónde meterse, sabe, conoce los problemas. Y eso nos ha llevado, pues, a estos eventos que le damos mucha importancia. En Táchira, en Táchira, estuvimos en el Piñal, en el Piñal. Hace cuatro años era imposible ir para allá, Freddy, ¿verdad? Hace cuatro años, un anterior gobierno que había en el estado Táchira, que le abrió las puertas a grupos paramilitares. Era imposible ir por ese sector. Y nosotros fuimos y caminamos en Santa Paz, ¿verdad? En Santa Paz y además con el cariño de ese pueblo. Cariño, un respeto mutuo al esfuerzo que hacen nuestra gente de los pueblos. Y así hemos ido, la instrucción es esa, pues, no mover gente de ningún lado, sino que nosotros nos movemos a buscar a los militantes. Además, agradecerle el esfuerzo que día a día hacen por construir la revolución bolivariana. Tuvimos también un encuentro con un parte de la dirección del Partido Comunista de Vietnam. Estuvieron aquí en Venezuela, nos reunimos con ellos. Una buena reunión para seguir estrechando lazos de amistad, de camaradería y acompañamiento en esta batalla. Y después, la JPSV sigue desplegada en su territorialización, haciendo lo que corresponde para tener presencia en cada rincón de Venezuela, tal como la tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con respecto al compañero presidente Nicolás Maduro, recibió al presidente de Irán, firmaron 25 acuerdos, presidente y presidente. La diplomacia cara a cara, ¿ves? Cercana, cercana. Una extraordinaria jornada de trabajo con el presidente de Irán. Hubo un encuentro con la juventud del partido, o con la juventud venezolana más bien, del presidente de Irán, de reuniones de trabajo. El presidente estuvo con los pescadores y pescadoras también. Fíjense, los sectores. Recibió cartas, recibió al, ¿cómo se llama? El embajador de Uruguay, ¿no? Bueno, nos alegra mucho que haya un embajador de Uruguay aquí. Contradice un poco la posición de su presidente, pero... Pero el embajador de Uruguay aquí, ¿no? Menos que se debe haber mordido la lengua. Recibió a ministra de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, estuvo aquí en Venezuela. Recibió al presidente de la Asociación Internacional de Boxeo y al campeón Álvaro Ramírez, venezolano. Un buen acto. Venezuela está hoy con una delegación de 687 atletas en los Juegos Centroamericanos del Caribe, que comienza en El Salvador el 8 de julio. Es parte de la ruta olímpica de nuestros atletas. Así va, pues, el panorama. Revisamos lo que ha venido haciendo la oposición venezolana para nosotros tener siempre una respuesta adecuada al comportamiento poco democrático de estos sectores de la derecha venezolana. que cada vez que hay un evento electoral se ponen al ropaje de demócratas y una vez que pasa el evento electoral, cuando son derrotados, se ponen el traje de golpistas, de desestabilizadores, que son capaces de entregar la patria al mejor postor. Contra eso hemos venido luchando nosotros todos estos años. No nos extraña la actitud de la oposición. Ahí ahora, después que habían dicho que iban con el CNE, ahora dicen que van solos, que van a hacer sus elecciones en las iglesias. Imagínense ustedes, ¿verdad? Van a hacer los centros electorales en las iglesias. ¿Qué bueno? ¿Ah? Qué bueno, las iglesias. Lo que deja claro, pues, es cuál es el papel de la conferencia episcopal aquí en Venezuela. Van a encontrar las iglesias bien bonitas porque el gobierno nacional las está arreglando. Para que sepan, ¿no? Para que sepan. Pero bueno, es el papel de la conferencia episcopal, el partido de la jerarquía eclesiástica de nuestro país. Y ellos lo anuncian así como que fuese un actor, ya no les da vergüenza. Ya no hay vergüenza en ese tema. Ya andan expuestos totalmente. Para que quede claro cuál es su posición política. Mientras tanto, el chavismo sigue ahí, unido. No hay nada, nada, nada que ellos puedan hacer para dividir a las fuerzas revolucionarias. Al contrario. Al contrario. Todo lo que están haciendo lo que hace es unirnos. Dígame usted a algunos candidatos o candidatas que han atacado tanto el chavismo. Eso lo que hace es cohesionarnos a nosotros. No voy a decir nombres porque nos conviene que alguien de esos vaya, pues. Que sea uno de ellos para que el chavismo se cohesione aún más en su fortaleza. Ningún partido en Venezuela, eso lo decimos con mucho orgullo, pero con mucha razón, tiene la cohesión unitaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este es el partido de nuestro comandante Chava. Esta semana seguimos desplegados, aniversario de la batalla de Carabobo. Y ahí estaremos junto al pueblo. Pues seguiremos desplegados haciendo jornadas en comunidades, haciendo jornadas con los distintos sectores de nuestro país. Si hay alguna pregunta, se las agradezco. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional. Se ha intentado manipular las razones para la renovación de las autoridades del CNE. ¿Qué posición? Fija el partido en cuanto a este hecho. La oposición decidió hacer las primarias sin el CNE. Ya usted hacía referencia a eso. Pero, ¿cómo evalúa las capacidades para realizar este proceso de primarias y el tema de la transparencia? Se han abierto averiguaciones contra productores que han publicado videos votando sus rubros expresando que no tienen combustible. ¿Qué cree que hay detrás de ello si es alguna maniobra política para crear zozobra en el país? Gracias. Miren, hubo un grupo de de rectores que renunciaron al CNE y ahí lo que compete es su renovación según esta constitución. Yo no, en verdad, es que esta oposición es muy extraña. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo fue eso? El martes. El jueves, ¿verdad? Hasta el miércoles estaban diciendo ellos que no les gustaba ese CNE, que no iban a ir con ese CNE. Van a cambiar el CNE y ahora dicen que no lo cambien. Yo de verdad no entiendo a la oposición. Hago un esfuerzo y no entiendo a la oposición. Porque, ¿cómo es que antes no les gustaba y el CNE, me imagino que por eso renunciaron, ¿ves? Porque no le eran agradables a algún sector de venezolanos. Entonces, van a la renovación y tampoco quieren. ¿Qué es lo que quieren? En verdad. ¿Qué es lo que quiere la oposición venezolana? Fíjate, yo voy a leer aquí, perdóname que, que, voy a leer, ya, perdóname, perdóname, perdóname. voy a leer la renuncia o parte de la renuncia de un rector del CNE que no renunció inicialmente, el señor Picón. dice, el jueves 15 de junio la Asamblea Nacional resolvió iniciar un proceso de renovación total del CNE a raíz de la renuncia simultánea acordada de dos rectores principales y seis suplentes. Eso es, ¿cómo se llama? Público, notorio y comunicacional. Tanto que este señor lo admite así, tal cual. Tal evento, sin duda, trunca el proceso iniciado en 2021 y genera una crisis institucional que es urgente resolver de manera perentoria en el marco de la Constitución y las leyes. No hay ninguna crisis, eso es normalito, Constitución. Después pone algo muy curioso, tras un amplio proceso de consulta con los factores que apoyaron nuestra participación en el Consejo Nacional Electoral, he decidido renunciar ante el CNE al cargo que detento como rector principal. no te se dijeron a los abogados que él admite públicamente que él depende de factores a los cuales les consultó ampliamente y los llevó a renunciar. ¿De qué factores son esos que no sea el pueblo de Venezuela? Son los que nos acusan a nosotros todos los días que los rectores son, están parcializados algunos rectores hacia el chavismo. Este es tan descarado que lo declara públicamente pero que está parcializado y cumple órdenes de sectores de la oposición. Es bien sabido que este señor Picón es un empleado de Enrique Capriles Radochi. Empleado. Y no tiene vergüenza de ningún tipo. Para nada. Y lo admite públicamente. Esa no es la razón por la cual le están renunciando al resto de los rectores. Dicieron sus razones. Este no. Este consultó a su jefe y su jefe le dijeron sí vaya ese hijo. Ya cumplió. Ya saboteó bastante el tiempo que estuvo allí. Eso es un procedimiento normalito. Ya hay en la Asamblea Nacional una comisión que va a trabajar de acuerdo a como se hace aquí en Venezuela en condiciones normales. Aquí no hay emergencia de ningún tipo. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompañará el proceso porque tiene allí la mayoría de los diputados y las diputadas. ¿Sí? Lo establecido en esta Constitución. Primaria sin CNE. Yo no puedo porque voy a fijar posición. Yo dije la semana pasada que estaba pegado a los santos. que las primarias de la oposición fuesen sin el CNE y con cajitas. Yo en mi casa tengo un lote de cajas listo y yo se los voy a dar porque además ellos anunciaron que esas primarias se van a hacer con el apoyo se llaman a Ciudadanos. Bueno, yo apoyo las primarias del CNE con unas cajas que tengo en la casa. Las voy a entregar sin nada adentro. O sea, cualquier cosa que pase ahí es culpa de la oposición. Las cajas las voy a entregar inclusive ¿cómo se llama? Desarmada, pues. Que la armen ellos para que no tengan acusando a uno de nada. Eso va a ser un desastre. Miren, va a ser un desastre. Ellos lo saben. Hoy temprano parece que una rectora una rectora ¿cómo se llama? Una persona de la comisión esa electoral de la primaria dijo que no descartaban el consenso para designar al candidato. Hay para todos los gustos en la oposición. Pero eso va a ser un desastre. Y no se requiere ser adivino, no se requiere un análisis con ¿cómo se llama? con variables que entran y hay que definir pre... No, no, es la realidad. Es la realidad. Va a ser un desastre. Tengo por seguro. Imagínate tú los testigos. ¿Cómo será esa pelea entre los testigos en una mesa de esas que estén en la iglesia? Los curas deberían antes, no sé yo, confesarlo. Imagínate esas peleas. No vayan a pelear en las iglesias que las arreglaron. Si van a pelear, pelean afuera. Y después vendrá la quemadera. ¿A quién la reclaman? Fin de mundo. Eso va a ser un desastre. Eso va a ser un desastre. Yo como tengo mi corazoncito para que las primarias sean en cajita, no quiero opinar sobre ese tema porque esto es un cuerpo colegiado del partido. De lo que está ocurriendo, nosotros hemos visto también, pero hemos visto tantas cosas aquí en Venezuela. Mélano, y conocemos a nuestros campesinos. Nosotros venimos de un pueblo campesino. Tengo amigos que siembran, que cultivan. En varios, ¿cómo se llama? En varios estados. Uno, en lo personal, yo, a mí en mi casa dicen, mi papá, ¿dónde ve un pedazo de tierra y quiere sembrar algo? Sí, porque es como una esencia, ¿no? Yo creo que hay algo político detrás de todo eso. Porque los campesinos, los campesinos tienen por norma ser buena gente, espléndido con sus cosas. cuando un campesino se le da a una cosecha de maíz, le da a los vecinos y comparte su felicidad y comparte su suerte de que la cosecha fue satisfactoria. Es cuando esto se ve, cuando esto lo graban, cuando esto inmediatamente lo replica uno, dos, tres, y tú comienzas a revisar quiénes son los que lo replican, algo hay ahí. Es una investigación que se está haciendo que no están condenando a nadie. La investigación dirá cuál es el resultado. Pero a mí en lo personal, a mí en lo personal sin meterme en el fondo, me parece que es muy raro eso. Muy raro. Aquí hubo gente, recuerda que les pareció así ingenioso hacer una una protesta metiendo unos cochinos en la asamblea, unos cerdos, que estaban muy pequeñas, pero eso ocurrió aquí en Venezuela. Y los metieron allá, ¿te acuerdas, Iri? Los metieron en la asamblea. ¿Ah? En el hemiciclo, no estoy hablando en... No, 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 en el hemiciclo. En el hemiciclo, pues. Y se aplaudieron entre ellos. Esos grupos actúan así. Aquí hubo un señor, creo que era el Bornos, apellido al Bornos, que mandó un día a botar la leche. A botar la leche. Y abrieron, ¿cómo se llama? Los tanques refrigerados y tomaron fotografías. Es la misma gente que rompió la constitución. Aquel señor también, Colmenar, ¿era qué se llamaba? Colmenar, no. Betancur, Betancur, perdón, Betancur. Que rompieron la ley de tierra. De manera que se haga la investigación, nosotros estaremos pendientes de eso y lo que podamos ayudar, ayudaremos. Pero nuestro campesino es un ser extraordinario. Y eso tiene visos de no venir del sector campesino. del productor, hablo del productor. Tú sabes que el campesino, Melanie, produce su papa, su zanahoria, su okumo, sus tomates y después entra en una una vorágine del transportista que no tiene nada que ver con el que siembra. Pero gana más que el que siembra. Normalmente es así. El productor cosecha y de repente una gente pone un camión ahí al frente de donde está la cosecha. Te pago tanto. Eso estaba pasando con los quesos, ¿verdad? Los compañeros de los estados de llanero. Te pago tanto. No, profesor, no me cuesta eso. Ah, bueno, que se te pierda. Que se te pierda. Entonces, ahí entran muchos factores. Muchísimos factores. Incluido el sector transporte de los alimentos. El sector distribuidor, pues. Porque el campesino, te repito, que son los que se exponen, que trabajan, que se yo, la mayoría no tiene cómo transportar su producción. aquí en el sur de Acevedo, en el municipio de Acevedo, en Miranda, ahí están los mayores productores de Ocumo, de Venezuela. Salen por ahí por Huarico, donde estaba la hacienda La Elvira. ¿La Elvira es que se llama así? Altagracia, por ahí. Ellos no tienen vehículos. Ellos sacan, el que tiene un burro ahí es hace negocio con el burro, sacando desde la, desde donde produce a la orilla de la carretera. Y en la carretera solo pasan vehículos de un tipo, porque inclusive en la tierra está marcado el ancho de, ¿cómo se llama? De, de los cauchos. Es como una guía. Entonces, vienen los dueños de su vehículo y el productor que pasó ocho meses cosechando, trabajando, qué sé yo, tiene casi que regalarlo. Y afuera, en el pueblo, entonces están los supermercados haciendo lo mismo, los grandes distribuidores. El campesino es el que termina trabajando y perdiendo más. Eso tiene un, eso tiene algo raro, muy raro. Y ojalá que la investigación llegue donde tiene que llegar. Estoy seguro que así va a ser. Gracias. Por Radio Nacional de Venezuela, Hugo Guanipa. Muy buenas tardes a toda la dirección. Saludos. Siguiendo con el tema de las primarias de oposición, este tipo de elecciones que ellos pretenden llevar generan gastos, financiamiento. Allí se pudiera aplicar la reciente ley que la Asamblea Nacional aprobó de la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, ya que, bueno, el pueblo quiere saber de dónde va a salir ese financiamiento para estas elecciones primarias. Y otra pregunta, en el tema internacional, el Ministerio ruso de defensa ha denunciado que el gobierno de los Estados Unidos va a aplicar o aplica ya unos drones donde tiene patógenos con insectos que tienen VIH, hepatitis B, para llevarlo a donde, por supuesto, no puede llegar el gobierno norteamericano e infectar. Esta pregunta se la hago porque recientemente venimos saliendo de una pandemia y donde el gobierno de Estados Unidos todavía no ha aclarado allí su participación, como dicen algunos expertos. gracias Hugo. Bueno, del financiamiento ya ellos se pusieron adelante, dicen que eso iba a ser con el apoyo de la ciudadanía. Del costo se habla alrededor de, según los que saben de eso, alrededor de 30 millones de dólares. No está fácil, ¿no? Hace poco Estados Unidos le aprobó a Primera Justicia 346 millones de dólares que administra la señora Dinora Figuera, Primera Justicia, ya empleada de Capriles. Sin embargo, la historia nos dice que ellos no van a usar nada de eso sino para robárselo. buscarán algunos financistas, ¿no? Y después el financista seguramente va a querer cobrar. Por eso es que ellos dicen nosotros vamos a ganar y vamos a cobrar. En verdad no son ellos los que van a cobrar, van a cobrar son los financistas. Pero bueno, el financiamiento de ese evento es bien complicado para ellos. Muy difícil de conseguir para el 22 de de octubre fíjate que ellos hablaron son números de ellos Hugo que iban a abrir un sistema de inscripción en el extranjero y que eso se iba a abarrotar ¿ustedes cuánto van? Según ellos que no tengo razones para creerles 24 mil personas registradas yo no tengo ninguna razón para creer eso pero si nosotros nos atenemos a las declaraciones nos atenemos a que hay 8 millones de venezolanos en el extranjero eso es un fracaso absoluto algo está pasando algo está pasando la oposición es dada a caerse a coba ellos mismos por eso tú ves que las fotos de ellos son así corridas de arriba no yo porque tengo unos amigos que siempre me toman fotos de desde arriba y uno ve las cosas ¿cómo se llama? con más nitidez porque cuando la ponen así además ponen la foto la la van degradando así al final como para que no se noten los detalles o la o la inserción de personas pero bueno esa es la oposición ¿de dónde van a sacar esa plata? las leyes que se vayan a aplicar bueno las ONG no pueden estar financiando actividades políticas las ONG tienen un carácter social eso no es un invento mío eso es así pero ya han utilizado aquí las ONG históricamente para eso recuérdate súmate súmate recibió dinero de la USAID de ONG qué sé yo de todos lados lo bueno es que ahora pudiera ser que esas elecciones para darle la transparencia o la transparencia que piden algunos sectores de la oposición las haga súmate eso sería muy transparente perfectamente de acuerdo a los códigos de ese sector de la oposición que se hacen trampa entre ellos mismos o sea hacen trampa entre ellos mismos mira a lo mejor tú no tú no algunos no saben ¿no? Estados Unidos no es la primera vez que hace eso voy a poner un ejemplo que lo tenemos aquí mismo en Cuba no había dengue no había dengue nunca había habido este ninguna persona contagiada de dengue y de repente Estados Unidos un día de repente Estados Unidos un día se puso espléndido y dijo vamos a mandar unos cauchos a permitir que en Cuba tengan unos cauchos que nosotros tenemos aquí en cauchos neumáticos para que no sobran aquí y en esos cauchos algunos cauchos traían agua y en el agua tenían las larvas del dengue y así sembraron ellos el dengue en Cuba eso está demostrado eso no necesita como se llama ir a un tribunal no, no, no eso está demostrado que fue así recuerda que cuando cuando surgió el COVID dijeron que había sido China ¿verdad? lo primero ¿quién dio esa primera declaración? Estados Unidos ¿cuántos laboratorios de guerra bacteriológica encontraron han encontrado en Ucrania? ¿cuántos? son las guerras que hace Estados Unidos ¿cuántos presidentes han fallecido? casi que de repente ya no los asesinan con balas sino que les dan un cáncer o les dan una enfermedad incluido nuestro comandante Hugo Chávez no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda que Rusia está diciendo algo muy cierto no tengo ninguna duda y bien bueno que lo denuncie con tiempo porque ya ya el mundo entero se está dando cuenta cómo actúan los Estados Unidos cómo hacen para seguir haciéndole daño a pueblos a países porque ahí no estaría sino haciéndole daño a un pueblo completo a ellos no les importa fueron capaces de lanzar una bomba atómica en territorio una no dos en ciudades sin importar el daño que se ocasionaba con eso en Estados Unidos haciendo lo que saben hacer gracias Hugo la tercera y última pregunta la realiza Madeleine García por Telesur hola saludos ¿cómo están? ¿cómo está usted? bueno Capriles acaba de declarar exactamente lo mismo que lo que expuso el rector que acaba de renunciar el rector Picón y dice que el poder electoral está en crisis esto no se trata de reeditar las dudas en contra del Consejo Nacional Electoral como siempre lo han hecho introducir la narrativa nuevamente a nivel nacional e internacional con las consecuencias que eso trajo yo me preocupé cuando tú dices Capriles acaba de decir lo mismo que usted dijo Dios mío no puede ser que coincida con Capriles y me preocupe no, no eso sí es verdad que me causaría un problema enorme tendría que ir a ¿cómo se llama? un psiquiatro una revisión ¿verdad? mira Picón es un empleado de Capriles empleado es su empleado trabaja para Capriles no de ahorita no de ahorita de hace muchos años ¿el factor que él dice que es? ese es uno de los factores ese es el factor al que él le consultó ampliamente ¿cómo se llama? Picón Picón hace poco doy aquí como que dijo Gabriel un tubazo hace poco Picón se fue para Estados Unidos hace dos semanas ¿por qué no dice nada de eso? o tres semanas y se reunió en Estados Unidos con el Departamento de Estado se reunió en Estados Unidos con ¿cómo se llama? organismos de inteligencia con ONG Picón ¿quién lo envió para allá? Capriles esa es la verdadera crisis que tienen ellos una crisis moral una crisis moral tiene la oposición venezolana no le juegan limpio al país no le juegan limpio al país afortunadamente este país tiene una conciencia superior digo nuestro pueblo que va más allá de eso que el mundo va a decir A, B, C ¿qué nos han dicho de nosotros? yo lo decía hace poquito eso se dio el jueves el miércoles el miércoles estaban diciendo esa oposición y eso es del mundo que el ser E no servía renuncia a un sector del CNE y se va a lo que establece esta constitución y ahora están llorando por lo que se fueron que eso no se puede hacer ¿quién sabe lo que ellos quieren? no hay coherencia en el discurso opositor ellos deberían estar aplaudiendo en este momento porque ellos el miércoles hasta el miércoles decían que ese CNE no servía además juzgando un proceso que apenas tiene tres días de haberse iniciado ¿qué van a decir en el mundo? han dicho tantas cosas y tantas mentiras que en verdad a estas alturas a nosotros nos importa lo que diga el pueblo de Venezuela no le tenemos que rendir cuentas a nadie a ningún país extranjero a ninguna potencia a ninguna ONG aquí en Venezuela está determinado la soberanía reside en nuestro pueblo y es intransferible intransferible que eso lo que ocurre es que ellos apostaron muchas cosas al final de la jornada ¿tú crees que ellos llegaron y pusieron a este señor al de la primaria a Casal a decir vamos con con unas primarias con CNE y no sé qué cosa y el Cactahuella el señor salió diciendo eso hace tres días o hace una semana y ahora ponen al mismo señor a decir no vamos a hacerlo en cajita de quién es que no tiene credibilidad a ver quién es que va para adelante y para atrás son ellos y eso va a ser un desastre y le van a echar la culpa al gobierno le van a echar la culpa al gobierno de las peleas entre ellos y nosotros estamos obligados a seguir avanzando como lo hemos venido haciendo en todos estos años a pesar de esa oposición a pesar de esos sectores o yo escuché a una señora que creo que es la segunda ahí tempranito decir que no descartaban el consenso una señora de las que está ahí en la comisión de primaria hubo uno que renunció a raíz renunció porque dijo por lo menos es el más realista y más coherente aquí no se pueden hacer primaria sin el CNE y él dijo yo me voy al menos es más realista ellos no saben lo que quieren no saben lo que quieren y la actitud de Capriles es la actitud de toda su vida chantajista de la política no ve como él pidió negociar cinco por su habilitación y cuando fue descubierto salió a hablar desesperado ya a patas arriba descubierto es la actitud del chantaje de decir hoy que nunca pidieron sanciones pero tienen ahorita una persona de primera justicia recibiendo 346 millones de dólares de parte de los Estados Unidos a cuenta de qué de decir hoy que ellos están en contra de las sanciones y hace poco las aplaudieron del bloqueo es una posición que ha estafado este país y lo seguirá estafando son tan estafadores estafadores Madelaine que ellos le han dicho al mundo que se fueron ocho millones de venezolanos y según ellos mismos al día de hoy en un proceso que cierra creo que es el 7 de julio solo se han inscrito los que están afuera en el sistema ese super inteligente que tienen ellos 24 mil personas será que los que se fueron son chavistas o ellos estaban mintiendo y además le caen a coba al mundo a esa gente que ellos van a votar en las elecciones presidenciales por lo menos los que vienen de Estados Unidos no pueden votar porque nosotros no tenemos relaciones con Estados Unidos y eso es un trabajo que debe ser coordinado con los consulados y las embajadas es así pues y si tú estás mira tú estás viviendo en un país tú tienes que aparecer como votante en ese país para poder ejercer el derecho al voto son mentirosos son estafadores de la política Capriles está inhabilitado y él estafa a un grupo de gente diciéndole que él puede ser candidato está estafando un poco a una cantidad de gente ahora hay gente que cae en esas estafas a estas alturas no nos echen la culpa a nosotros por favor yo te garantizo que Picón tiene trabajo hoy con Capriles renunció a las 10 de la mañana y a mediodía ya está trabajando con Capriles porque es un empleado de él esa es la vida de la oposición y nosotros viendo aquí las cosas no desde la barrera no no porque muchas nos involucran sin nosotros querer nos involucran pero nos asombra desde el punto de vista político la falta de coherencia de la oposición venezolana de la falta de liderazgo que haya un líder que haya alguien a quien se le puede escuchar a quienes todavía a estas alturas no no descartan a pesar de ir a unas elecciones o de pensar en ir a unas elecciones no descartan el hecho de acabar con un gobierno democrático como el gobierno del presidente Nicolás Maduro por la fuerza no lo descartan es esa oposición que le ha hecho tanto daño a un sector de venezolanos y venezolanos los ha enfermado creándole falsas expectativas son ilusionistas de la política pero bueno nosotros aquí está el partido socialista unido de venezuela más unido que nunca más consolidado que nunca en la calle reunido con los sectores practicando lo que nos enseñó Chávez hacer política hacer política y seguiremos en la calle pues mira que bonito es esos encuentros en la calle una cosa extraordinaria como se acerca un jefe de calle a Freddy acerca un jefe de calle si dice jefe de la calle el número dos de aquí del piñal de la parroquia como se llama la parroquia la última naranjales y aquí en mi calle yo tengo tres personas enfermas tengo la escuela la escuela tiene problemas de tal cosa no sé qué cosa se van a graduar los niños del liceo que viven aquí tienen todo el mapa hecho estamos haciendo política y seguiremos haciendo política y pase lo que pase nosotros venceremos que viva que viva que viva bolívar que viva que viva chávez que viva maduro que viva el pesuve que viva perdóname antes de terminar yo digo aquí pase lo que pase nosotros venceremos es como decir ni por la buena ni por la mala a ellos se irritan y yo se me dice sienten este ofendidos los que decían hasta que se vaya se acabe quienes nos gobiernan los que decían la salida los que decían dicen ahorita llegaremos hasta el final se sienten ofendidos por eso o sea nosotros no tenemos derecho a defendernos pues ni por la buena ni por la mala nosotros es el extremo un abrazo para todas y todos la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela saludó la renovación democrática y legal del consejo del consejo electoral por parte de la asamblea nacional en otros temas explicaba y calificó de positivo el acuerdo los 25 acuerdos que se firmó entre el gobierno bolivariano y el gobierno de la república islámica de irán además en el ámbito organizativo del partido socialista unido de venezuela se explicó que sigue movilizados en el territorio además teniendo encuentros de trabajo con los diferentes sectores del país es la información y con ella retornamos adelante gracias melanie por esta información así finaliza la acostumbrada rueda de prensa de todos los lunes del partido socialista unido de venezuela así nosotros también despedimos este avance en directo en instantes punto de encuentro no se aparte de venezuela Gracias por ver el video.